¡Es un baby bum! Salpicar agua en su cara para enjuagar el jabón. ¡Se siente tan bien y caliente! Ahora se lava los hombros. ¡Y sus brazos! ¡Le encanta pretender ser un explorador debajo del agua! ¡A Mono le encanta jugar con burbujas! ¡Ahí va el patito de Ule! ¡Splash, splash en los brazos de Mono! Ahora Mono se talla las piernas, asegurándose de que estén limpias. ¡Es momento de lavarse los pies! ¡Incluso utiliza un cepillo especial para lavarse en medio de los dedos! ¡No olvides tus manos! ¡Ahora de la cabeza a los pies! ¡Está muy limpio! ¡Mono se envuelve en su toalla de dinosaurio! ¡Se siente tan bien estar limpio! ¡Suscríbete! 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 La gente en el autobús dice que bonito, que bonito, que bonito La gente en el autobús dice que bonito Por la ciudad, las ruedas del autobús Frenan, 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 frenan Frenan, 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 las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan por la ciudad El otro autobús dice cómo estás, cómo estás, cómo estás El otro autobús dice cómo estás, por la ciudad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Desde el cielo tan azul, iluminas con tu luz Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son ¡Sí! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Hay un ruido en el autobús que suena clink, clank, clonk Clink, clank, clonk Clink, clank, clonk Hay un ruido en el autobús que suena clink, clank, clonk Por la ciudad El conductor del autobús dice pidamos ayuda Pidamos ayuda, pidamos ayuda El conductor del autobús dice pidamos ayuda Por la ciudad El autobús en la calle dice por aquí Por aquí Por aquí El autobús en la calle dice por aquí Por la ciudad La grúa de remolque vino a ayudar La grúa de remolque vino a ayudar Por la ciudad El mecánico dice lo arreglaré Lo arreglaré Lo arreglaré El mecánico dice lo arreglaré Por la ciudad Las ruedas del autobús giran otra vez Otra vez Otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez Por la ciudad Ramita, no hay que desesperar Yakuza está aquí y te viene a rescatar Aquí vamos, rescate animal Pajarito, no hay que llorar Pajarito, no hay que llorar Ni está aquí y te puede ayudar Aquí vamos, rescate animal Somos siempre amigables Con todos los animales Únete al rescate animal Tú también puedes participar Tú también puedes participar Este bichito no se puede soltar Poli está aquí y lo puede liberar Aquí vamos, rescate animal Perrito lo vamos a encontrar A tu dueño juntos vamos a hallar Aquí vamos, rescate animal Siempre buscamos ayudar De eso se trata rescatar Y si tú también quieres venir Al equipo te puedes unir Es algo fácil de hacer Y eso lo puedes ver Qué bueno es ser amables Con todos los animales Cinco ranitas manchadas En un tronco se sentaban Comiendo unas delicias estaban Yum, yum Una en la piscina saltó Y el agua se refrescó Cuatro ranas hay ahora en el troco Croc, croc Cuatro ranitas manchadas En un tronco se sentaban Comiendo unas delicias estaban Yum, yum Una en la piscina saltó Y el agua se refrescó Tres ranas quedan ahora en el troco Croc, croc Y tres ranitas manchadas En un tronco se sentaban En un tronco se sentaban Comiendo unas delicias estaban Yum, yum Una en la piscina saltó Y el agua se refrescó Dos ranas quedan ahora en el troco Croc, croc Y dos ranitas manchadas En un tronco se sentaban Comiendo unas delicias estaban Yum, yum Yum, yum Una en la piscina saltó Y el agua se refrescó Nunca la en la piscina se Stan El tronco se sentaba, comiendo unas delicias estaban yum yum Pero la piscina saltó, y en el agua se refrescó Ahora no quedan raras en el tronco, croc croc Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo Así me pongo yo la camisa Así me pongo yo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos A veces quiero estar por mi cuenta Pero no logro que mi hermano entienda A mi habitación entra una y otra vez A veces quisiera que en la luna esté Todo lo que quiere hacer Es jugar a lo mismo de ayer Yo me quiero divertir Yo me quiero divertir de otro modo Pero mi hermano lo arruina todo Me molestas así Me molestas así No molestes aquí Me molestas, no molestes aquí Me molestas, no molestes aquí A veces solo me siento aburrido Y mi hermana no quiere estar conmigo Y junto a ella me encanta jugar Pero no sé si ella lo sabrá No hay nadie como nosotros Sé que a veces hago mucho alboroto Pero para mi ella es la mejor Y la quiero con todo mi corazón Me quieres a mí Te quiero a ti Me abrazas, te abrazo a ti Me quieres a mí, te quiero a ti Me encanta jugar junto a ti Mami, cada día eres la mejor Y quiero celebrarte siempre Hurra, hurra, sí Por todo lo que haces Te quiero agradecer Eres la mejor, mami, siempre te amaré Mi mami a mí me cuida Si no me siento bien Siempre va a protegerme Y a mimarme también En todo lo que haces Eres la mejor Eres grandiosa, mami Por eso te amo yo Mami, cada día eres la mejor Y quiero celebrarte siempre Hurra, hurra, sí Por todo lo que haces Te quiero agradecer Eres la mejor, mami, siempre te amaré Mami Mami siempre juega Muy divertida es Aunque haga algo de frío O muy solado esté Ella siempre me alienta A donde sea que voy Eres grandiosa, mami Por eso te amo yo Mami, cada día eres la mejor Y quiero celebrarte siempre Y quiero celebrarte siempre Hurra, hurra, sí Por todo lo que haces Te quiero agradecer Eres la mejor, mami Siempre te amaré Mami Mami a toda hora Me hace sentir bien Me alienta mucho siempre Y me apoya también Cantamos y reímos Y un poco triste estoy Eres grandiosa, mami Por eso te amo yo Haz pastel Un pastel panadero Hornea un pastel Muy rápido y veloz Revuélvelo Aplástalo Y marca una B Bebé y yo queremos Un pastel Haz pastel Un pastel panadero Hornea un pastel Muy rápido y veloz Revuélvelo Aplástalo Y marca una B Bebé y yo queremos Un pastel Haz pastel Haz pastel Un pastel panadero Haz pastel Hornea un pastel Muy rápido y veloz Revuélvelo Aplástalo Y marca una B Bebé y yo queremos Un pastel No lo quiero comer No lo quiero comer No quiero en verdad No, no lo quiero comer Seguro que sabe mal Mira aquí Mira aquí viene Daisy Vegetales pa' comer Sabe que son sabrosos Sus vegetales ama comer Ahora es tu turno De ricos vegetales De ricos vegetales probar De ricos vegetales probar No vegetales no quiero Pero si solo los debes probar No, frijoles no quiero Mira como mía Mira como mía Frijoles va a comer Sabe que son sabrosos Frijoles ama comer Ahora es tu turno Ahora es tu turno De ricos frijoles probar De ricos frijoles probar No, frijoles no quiero Pero si solo los debes probar Mira como Twinko Twinko Guisantes va a comer Mmm Dice Twinko Guisantes ama comer Ahora es tu turno De guisantes probar ¿Está bien? Voy a probarlos ¡Wow! Son ricos en verdad Mmm Delicioso Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La gente en el autobús Está muy feliz Muy feliz Muy feliz La gente en el autobús Está muy feliz Por la ciudad Mía pregunta Mía pregunta ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mía pregunta ¿Qué sucede? Por la ciudad Las personas Las personas en la acera dicen Oh no no Oh no no Las personas en la acera dicen Oh no no Por la ciudad El helicóptero al rescate va Al rescate va Al rescate va Al rescate va El helicóptero al rescate va Por la ciudad El piloto dice No se preocupen No se preocupen No se preocupen El piloto dice No se preocupen Por la ciudad La gente en el autobús Lo celebra Lo celebra Lo celebra La gente en el autobús Lo celebra Por la ciudad Vamos a nadar Es tan divertido Jugar en el agua Con mis amigos Vamos a nadar Y a disfrutar Bajo el sol Es lo mejor Podemos nadar de espaldas O como queramos Saltar o salpicar Mientras flotamos Nadar en la piscina O nadar en el mar Porque nadar es divertido En cualquier lugar Ya lo verás Es genial Vamos a nadar Es tan divertido Jugar en el agua Con mis amigos Vamos a nadar Y a disfrutar Bajo el sol Es lo mejor Es lo mejor Podemos nadar de espaldas O como queramos Saltar o salpicar Mientras flotamos Nadar en la piscina O nadar en el mar Porque nadar es divertido En cualquier lugar En cualquier lugar Ya lo verás Es genial El final 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 Se perdió 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 En mi canasta Una carta Bava la escribí Y en el camino La perdí Se perdió Se perdió Y en el camino Se perdió Entonces Daisy La encontró Y en mi bolsillo La dejó La pizarra Es grande Y la pisa Es chica La silla Es grande Y el borrador Es chico El libro Es grande Y la letra Es pequeña La pecera Es grande Y el pez Es chico El escritorio Es grande El bolígrafo Es chico Y así El árbol es grande Y la hoja Es chica El pájaro es grande Y el huevo Es chico La planta La planta es grande La regadera Es chica Y el reloj Es grande Y la mano Es chica El bolso Es grande Y la manzana Es chica Y así Todo Será Y así Todo Será Yo quiero Aquel Vamos al mercado A comprar Un perrito A pasear Y a comprar Qué juguete bonito Vamos al mercado Vamos al mercado A comprar un tambor Volvamos a casa La compra terminó Vamos al mercado A comprar un pastel Mmm A pasear Y a comprar Yo quiero aquel Vamos al mercado A comprar un perrito A pasear Y a comprar Qué juguete bonito Vamos al mercado A comprar un perrito A comprar un tambor Volvamos a casa La compra terminó La muñeca de Rebeca Se ha enfermado Así que al doctor Ella ha llamado El doctor Vino a verla De manera inmediata Y tocó La puerta Con un ratatatá Revisó la muñeca Para ver que andaba mal Y le dijo a Rebeca Necesita descansar Le escribió Las instrucciones En un papel Y le dijo a Rebeca Mañana regresaré La muñeca La muñeca de Rebeca Se ha enfermado Así que al doctor Ella ha llamado El doctor El doctor Vino a verla De manera inmediata Y tocó La puerta Con un ratatatatá Revisó la muñeca Para ver que andaba mal Y le dijo a Rebeca Necesita descansar Le escribió Las instrucciones En un papel Y le dijo a Rebeca Mañana regresaré No, no, no No quiero jugar con los otros niños No, no, no No quiero, ellos no son mis amigos Ven a divertirte Juega con recusi mía Ven a divertirte Ven a divertirte Jugando en compañía No, no, no No quiero jugar con los otros niños No, no, no No quiero Vamos, será divertido Dice que no quiere jugar Y yo creo saber por qué Nuestro pequeño Amigo Siente algo de timidez Ven y toma mi mano Y vamos a saludar Ahora sí quiero jugar Jugar así es genial Quiero jugar con todos ¡Hurra! Las ruedas del autobús Giran sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Las ruedas del autobús Giran sin parar Con el sol de hoy Lluvia Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Solo queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya El autobús de la ciudad Se detiene ya Se detiene ya Se detiene ya El autobús de la ciudad Se detiene ya Con lluvia no andará Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Los limpia parabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen Swish, swish, swish Con la lluvia de hoy Pape, dedo, pape, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mama dedo, mama dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe en dedo, bebe en dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Ponte ela a tocar tu nuevo tambor Despacio, 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 tócalo una vez Uno Ponte ela a tocar tu nuevo tambor Fuerte, 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 toca dos veces Uno, dos Ponte ela a tocar tu nuevo tambor Lento, lento, toca tres veces Uno Dos Tres Ponte ela a tocar tu nuevo tambor Rápido, 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 rápido Cuatro veces ya Uno, dos, tres, cuatro Ponte ela a tocar tu nuevo tambor Contenta, 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 contenta Cinco veces más Uno, dos, tres, cuatro, cinco Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Bajo el mar Los peces de colores Hacen burbujas Hacen burbujas Hacen burbujas Los peces de colores Hacen burbujas Bajo el mar La hélice del autobús Girando va Girando va Girando va La hélice del autobús Girando va Bajo el mar Los corales se mecen De un lado al otro De un lado al otro De un lado al otro Los corales se mecen De un lado al otro Bajo el mar La tortuga en el mar Viene a saludar A saludar A saludar La tortuga en el mar Viene a saludar Saludémosla también Persiguen el autobús Los tiburones Los tiburones Los tiburones Persiguen el autobús Los tiburones Hay que acelerar Los delfines Van saltando Entre las olas Entre las olas Entre las olas Los delfines Van saltando Entre las olas Y allí van El conductor Anuncia en tierra Firme En tierra Firme En tierra Firme El conductor Anuncia en tierra Firme Que divertido Fue Pastelero 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 Hazme un pastel Hazlo deprisa Tan pronto Pueda ser Mézclalo Y prepáralo Y ponle una B Ponlo en el horno Para mi bebé Pastelero Pastelero Hazme un pastel Hazlo deprisa Tan pronto Pueda ser Mézclalo Y prepáralo Y ponle una B Ponlo en el horno Para mi bebé Para mi bebé Pastelero 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 Hazme un pastel Hazlo deprisa Tan pronto Pueda ser Mézclalo Y prepáralo Y ponle una B Ponlo en el horno Para mi bebé Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La bocina del autobús La bocina del autobús La boca del autobús Suena Suena sus, 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 sus Jus, sus, sus, sus Jus, sus, sus, sus Limpia para Brisa suena sus, 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 sus Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente del autobús Sube y baja, por la ciudad El timbre en el autobús suena ring, 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 ring El timbre en el autobús suena ring, ring, ring por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad El dinero en el autobús suena clink, 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 clink El dinero en el autobús suena clink, clink, por la ciudad La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá ella solita a casa Mami, mami, sí bebé Este día, sí bebé Me levanto, sí bebé Comencemos el día bien Mami, mami, sí bebé Desayuno, sí bebé Jugo y también panqueques Preparemos de una vez Mami, mami, sí bebé Me ayudas a vestirme Mis zapatos aquí están Estoy lista si lo estás Mami, mami, sí bebé Me golpeé Pobre bebé Oye, mami, ayúdame Con un beso estarás bien Mami, mami, sí bebé A la cama, sí bebé Un cuento me contarás Sí bebé Duerme en paz